Vale, y como ya tenéis todos los juegos gráficos empezando a funcionar muy rápido, cosa que no es habitual a mí, ¿eh? Bueno, soy Task Solution Manager en OpenSystems, también soy Google Developer Expert en guerra de IBM, y no hay muchos, no es lo mismo que ser comité de Spark, pero bueno, tiene también su caché. Es que vi un libro hace mucho tiempo que se llama La Pastilla Roja, que está en Victorre, no lo podéis bajar, es más fácil, bueno, todo está en Victorre, realmente, no quiero dar listas para los demás autores, pero podéis bajar La Pastilla Roja, y si no la encontraréis, me escribís y os la mando, porque tampoco hay ningún problema. El PDF, el papel, vaya, tiene sus costes asociados. Fui presidente de Spalinos, ¿cuántos de aquí conocéis Spalinos? Porque yo todavía lo pregunté, no está mal, el otro día no, lo conocía más que cuatro, que mayor soy, pero está bien, está bien que lo conozcáis. Y organizo dos mitad, uno de Maxi Dunderland y otro de Cloud en Madrid, ¿vale? Súper rápido, voy a, más preguntas, ya sabéis que esto de las preguntas siempre va muy bien, ¿cuántos conocéis de Arquitectura Kappa? Ah, no está mal, ¿son todos de tu máster? Va bien, va bien. Yo he llevado hablando de Arquitectura Kappa, no tanto como Jay Gret, que lleva desde el 2014, pero yo estoy enamorado de este tipo de patrón de diseño, de cómo funcionar. Bueno, digamos que el momento clave cuando pasó, y de eso os voy a contar un poco, que no he hecho una introducción, pero os voy a contar un poco cómo utilizamos nuestros Spalinos y en realidad cómo utilizamos la Arquitectura Kappa. ¿Vale? Aunque es muy modesto Jay Gret, la primera vez que hay una charla fuera de España de Arquitectura Kappa, se presentó Jay Gret y se sentó detrás. Fue una muda a pez y un momento bastante emocionante, porque todo esto se lo he robado de sus presentaciones. Y yo, bastante contento, tuiteo que le gustaba mucho la charla, y dije, bueno, qué buen perder. Ha estado en un montón de proyectos, y hay un ensayo que escribió, que yo creo que es fundamental para entender un poco la Arquitectura Kappa y cómo funciona. Y es, ya no sé cómo se titula, pero básicamente cuenta que de pronto tuvo una visión, y sorprendentemente todos tenemos demasiadas visiones, pero yo también cuando lo leí, tuve una especie de visión y dije, verdad, los datos son como un log y tiene todo el sentido del mundo empezar a pensar en la información de esta manera. Tiene un libro muy bonito, iba a sortear uno de los libros de victoria si aceptabais el nombre de los Agapornis, pero no hace falta. Es lo mismo que este ensayo, yo os lo recomiendo porque hay dos tipos de ingenieros que trabajan con datos, los que lo han leído y los que no. Y hay un cambio radical, ¿eh? Podéis leer el libro o podéis leer... Bueno, J.C.R.E.S. ha estado... Me ha modificado la presentación... Y está mucho mejor que la mía original, ¿eh? Bastante mejor. Bastante mejor. Bueno, ha estado implicado en un montón de proyectos, entre otros es el autor de Apache Kafka, también Sansa, Vandemore, Azkaban... Si le dais un vistazo, ya sabéis que tiene dos escritores favoritos, uno es Carca y el otro... Se me ha olvidado quién es, ¿cómo se llama? La serie de libros... Harry Potter. Sí. ¿Para qué? ¿Ya sabéis lo...? Harry Potter y... Harry Potter. Mira, ya siempre decidís que es poner el nombre de un proyecto, pero si tienes los libros en tu casa, salen los nombres más rápido, más rápido. Bueno, se fue de LinkedIn, montó con Fluent, hay un Twitter suyo buenísimo en el que dice, yo no voy a venir lo de que LinkedIn era comprar a Microsoft, porque ahora sería impresamente rico. Pero bueno, es lo que tiene ese dependedor. ¿Vale? ¿De dónde viene toda la historia de la arquitectura Kappa? Esto es más o menos como estaba organizado LinkedIn cuando, vamos, en unos meses o en unos años, y esto es lo más habitual en el mundo. Encontrarse con que tienes un montón de aplicaciones, un montón de bases de datos, cada vez que alguien de negocio te pide un nuevo proceso, información, empiezas a complicar todavía más todas estas flechas y todos estos flujos y se hace algo imposible de mantener. Lo reímos siempre, bueno, yo siempre me río de que si hay NPS, FTPs, mil flechas, pero es que esto ocurre en un proyecto, yo creo que a partir del tercer mes tienes un lío parecido a este. Lo que él propone es que toda la información y de ahí su obsesión con los blogs, entren en lo que él llama un string de esta platform y a partir de ahí consumir los datos. Imaginaos que tenéis, siempre el ejemplo más sencillo es cuáles son los eventos que se producen en una página web y es algo que está funcionando en tiempo real y en streaming. Y bueno, pues puedes tener desde un monitor para que te diga cuáles son las páginas más visitadas o no, utilicé ese otro ejemplo. Pero si llegáis hasta un usuario, la información de los clientes en una base de datos, esa información no deja de ser eventos. Hay un evento que es cuando se produce la creación del usuario, cuando se modifica, cuando se trabaja, cuando se le cambia el saldo. Luego tiene mucho sentido pensarlo así porque es muy limpio. Es más fácil, acordaros de este previo en el que era espagueti y esto es lo que un amigo mío me dijo que era lasaña. Es parecido, pero es mucho más limpio el poder añadir pedacitos para poder trabajar con ellos. Si os fijáis por ahí esta salsa, que es el producto que ellos utilizan estilo SPAR, streaming o STONE, pero este esquema es el que más o menos define y lo voy pasando muy rápido para llegar a un caso de uso. Bien, ¿cuántos de aquí conocéis Apache Kafka? Muy bien, es una maravilla. En las últimas versiones muchísimo mejor. Hay cientos de cosas que han mejorado desde que salieron de LinkedIn, pero me encanta que los conectores sean automáticos, que sea tan fácil el salir de información y el sistema de web así. Cuando trabajamos con grandes clientes, el problema es que los dueños de la base de datos son muy raros. Y si quieres hacer analítica o en general, son los dueños, son los ambos de la información y no te dejan cogerla. Y es genial que con los conectores sea muy fácil meterlo en un cluster de Kafka, con la parte de Kafka con él. Ahora han incluido los stream procesos que significan muchísimas, que se pueden hacer cosas que antes solo se podían hacer con SPAR streaming, con Kling o con STONE. Ahora se pueden hacer incluidos dentro de Kafka y en general se puede, para mí es la manera más sencilla de manejar informáticos. De Apache SPAR, no voy a contar más cosas porque hemos visto un montón hoy. A mí es fundamental, haciendo un resumen, nosotros lo utilizamos absolutamente para todo. En casi todos los proyectos que manejamos datos, incluso en los que manejamos pocos datos, me parece que hay partes de SPAR, que yo creo que no estaban pensadas en las primeras versiones, pero que en las siguientes han empezado a tomar mucha fuerza. La primera es SPAR Support. SPAR se está convirtiendo en una máquina de manejar información súper optimizada. Si tú tienes un esquema, y si no lo tienes también, pero tienes que trabajar un poco más, prácticamente lo puedes manejar como si fuese SQL o como grafos, ¿vale? La parte de SPAR streaming para nosotros también es fundamental y cada vez a lo más. Durante, no estoy seguro de esto, que voy a afirmar, pero bueno, lo voy a afirmar. Es que ha venido mi jefe y estoy pidiendo mis palabras. Hubo un tiempo en el que parecía que Apache Flynn funcionaba mucho mejor que SPAR en streaming, y funcionaba mucho mejor, pero bueno, como esto es software libre, se puede copiar muy bien el código. En la 2.0 ya estamos en los mismos niveles que Flynn, exactamente en los mismos niveles. Y esta parte es también, me parece que ya se puede jugar con ella y hacer un granulado más fino, sin siendo tiempo real cercano, no real time, de verdad, porque no valdría para hacer high speed trading o cosas de ese estilo. Esto de las queries estructurales me parece que es la bomba. Estoy haciendo high-light que habitualmente no aparece y ahora os enseñaré un pedacito de código para que entendáis por qué me emociono tanto cuando veo esos pedacitos de código. Y bueno, a nosotros nos encanta el SPAR está bien, pero sin recordar, ¿cuántos de aquí os gusta mucho Java? Siempre me vendo con los de Java. Muy bien. Y disfrutáis, disfrutéis con Java. Bueno, uno de 150, como un 0,7% de la población me gusta Java. Y si hubiese intentado, alguien en su salón, pues si hubiese intentado hacer SPAR con Java, no tendríamos SPAR. Y ahora, un poco de código que siempre va bien. Esto lo que está haciendo, básicamente, se está utilizando SPAR Streaming para agrupar por uno de los campos, por un cierto tiempo, cada hora, saca simplemente un contador agrupado por la acción. Pero la siguiente línea, que esto es una query estructurada, a mí me parece que es la bomba. Según están pasando, están llegando los datos, los puedes publicar como si fuese un conector de JDBC. Cualquier cosa, incluso Excel, podría conectarse y estar sacando datos. Dos líneas. Si alguien lo supera, es por eso porque nos gusta tanto utilizar SPAR. Porque si eres capaz de dar con las dos líneas, no tienes que hacer 400 para hacer lo mismo en Java. Bueno, SPAR sería un poquito más grande. Tendría por aquí algún lambda. No me meto nunca, casi nunca, con los de Python, perdón. Pero estaría. Bien. Vamos a un caso súper rápido, que no es especialmente... Bueno, no es espectacular. No es los sistemas de recomendación de Netflix, ni la base de datos o los eventos de Uber, que son como 20.000 millones diarios, lo que manejan. Pero queda mucho juego para entender un poco cómo lo utilizamos y qué ventajas tiene. Uno de nuestros clientes, lo de los que está haciendo es cogiendo datos. ¿Todo saben lo que es el 1-2-2? Es el conector que se pone en el coche y puedes extraer información. Básicamente, es como la manera de hackear tu coche. Yo cuando me pasaron el 1-2-2, no sabía dónde estaba el conector, busqué, no sabía dónde enchufarlo. Me dijeron, por la palanca, cambio. Me dijeron, por la palanca, cambio. El servicero que no tenía. De monté, metí el móvil. Si grabáis un vídeo, no sabéis las cosas que se pueden ver de dentro de un coche. Lo movíse así como a 360 y no encontraba el conector. Y puse cómo robar un Seat León y dónde sabe el conector. Básicamente, puedes hacer cualquier cosa. No solo arrancarlo. No, puedes hacer cualquier cosa con un modo de ojo. Pero hoy nos voy a hablar de esta parte de la tecnología. ¿Vale? Básicamente, nuestro cliente está en formación de los coches y lo manda. Trivial. Es difícil. Tan sencillo como que el ODB, el ODB que utiliza, se conecta con Bluetooth a tu móvil, el móvil manda con una API REST los datos, hay una web para hacer muchas cosas y se guarda en una base de datos. Trivial. Esto te lo montas en dos días sin ningún problema. Pero, pero, aquí es que empezamos a tener algunos problemas no esperados y es que de pronto empiezas a tener mucha información. Los coches devuelven, cada vez que les preguntas, como dividen los 50 parámetros, pero si tienes un Mercedes de gama alta, son 250 parámetros y como tiene dos centralitas, te lo vuelve duplicado. ¿Vale? No sé por qué, pero te lo vuelve duplicado. Y ya empiezas a tener problemas. Y es que si haciéndolo mal, que es como se empiezan los proyectos para hacerlo mal, hay una palabra en inglés o unas siglas que es MVP, el tener rápidamente un producto viable que es la bomba y es hacerlo mal. ¿Vale? Básicamente para demostrar que podría funcionar si quisiéramos. Suponer con un coche, suponer simplemente que cada 15 segundos milas, ahora pondré algunas cifras para marearos, pero simplemente porque he leído en alguna presentación que va muy bien poner cifras porque da seriedad, así que os voy a poner cifras. Pero 250 peticiones en un segundo le cuesta a mí ese puente, no es una buena idea. ¿Vale? Y luego además, no sabéis cómo son los clientes. Quieren hacer unas queries, luego poner un ejemplo de queries sobre la misma base de datos que a su vez está intentando hacer un montón de queries. Aquí he puesto las cifras para marearos, pero es muy sencillita. Básicamente depende de cuándo, de si grabas en 60 segundos, cada 60 segundos, un minuto o cada 15 segundos con 50 datos y más o menos cuántas son las peticiones que tienes que hacer con 100 usuarios. Y aquí he puesto, llega hasta 10.000, pero para que os hagáis una idea, son 360 millones de insert más o menos diarios y unos 131.000 millones de insert al año. Bien, ahí empezamos a tener algún problema, pero ahora, vamos, no digo que no funcione mi SQL, lo afirmo categóricamente. Igual con 50 millones, no funciona. Prácticamente la primera semana que empezamos a hacer pruebas, esto pesaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos para, qué fue la primera cosa que hicimos para aplicar Kappa? Instalar un servidor de Kafka. Las peticiones que aquí se empezaban a apontonar y que no nos daba y que teníamos que comprar más máquinas para simplemente aceptar la petición, porque sincronamente grabábamos en la base de datos de mi SQL, directamente la soltábamos, ya sé que esto parece que es un paso no necesario, pero la soltábamos en Kafka, la rasterizábamos a toda velocidad y luego las íbamos grabando cuando podíamos. Esto lo hicimos en una primera versión y como arreglo súper rápido, porque por lo menos todos los coches lo circulaban a la vez, pero la gente tiene una manía de salir por la mañana al trabajo y volver a su casa en las mismas horas y todo mandando datos. Bien. Hicimos de segunda versión y ¿qué es lo que nos facilitó el haber puesto esa peticilla por ahí de Kafka? Realmente una vez que empezaron a llegarnos los datos, empezamos a poder hacer muchas cosas. En paralelo, una de las cosas que hicimos fue empezar a grabar todo lo que recibíamos, que era JSON, simplemente en el file system. Esto nos da mucha tranquilidad porque siempre puedes hacer un replay y decir, cógete todos los datos de esta semana que se nos había olvidado grabando un campo y vuelve a procesarlos. Y no tienes que hacer prácticamente nada. Luego nos dio tiempo a decidir de mala manera. ¿Cuánto de aquí os gusta Casandra? No me explicaréis luego con las cervezas por qué. No hay muy buenas razones para... Una cosa es lo que hice, la descripción del proyecto Casandra, que está muy bien, pero cuando... Vamos, luego lo vemos con las cervezas. Pero bueno, decidimos, pese a que ya sabíamos que no iba a ir muy bien poner Casandra, pero todo esto lo podíamos hacer en paralelo. Bueno, faltaría un slide intermedio, pero podemos estar llegando aquí a las medidas de los coches, grabando en Misocuele y a su vez grabando en Colason o grabando en Casandra sin tener que guiar la parda y si hubiera un tiempo de downtime porque teníamos que levantar nuevas funciones o no. Una vez que empiezas a inyectar los datos en Casca, eres capaz de tener con control, de tener consumidores que hagan cosas. Luego probamos con más formatos, algunos porque nos venían bien. Este logo tan feo que ves por aquí parece un parquet, es un parquet. No he encontrado ninguno que me cumpliese en este espacio tan pequeño, pero el formato de ficheros parquet es sorprendentemente un solo de parquet. Más cosas importantes de aquí. Cada vez que nos pedían algo como hacer un dashboard, el dashboard ya nos estaba quedando, ves que Misocuele está ya como muerto y olvidado, ¿no? Ya no había que tirar cueres contra allí, sino que podíamos coger los datos en tiempo real, podríamos empezar a hacer cosas más avanzadas. Todos saben lo que es un CEP. Es un procesador de eventos complejos. De hecho, tenemos un proyecto que voy a aprovechar para hacer una cuña de publicidad antes de las pizzas que se llama OSBrain, que el nombre interno no lo puedo decir, pero se llama Ceporro, que es un CEP. Y así es un buen nombre. Y tenemos montados sistemas para hacer CEP superflexibles. Incluso tenemos una cosa que mola mucho, que es un robo, Advisor. Lo que puedes comprar en la bolsa, tomando decisiones y con los datos que coges el CEP. Pero bueno, eso es un poco cómo iría la arquitectura y cómo lo que en un principio era un problema y teníamos atascos en la parte de la API de red, en la parte de mi SQL, simplemente empezando a trabajar con la arquitectura capa y que pudiéramos estar dando soluciones y pudiéramos estar incluso probando tecnologías a la vez que estaba en producción, simplemente añadiendo piezas de negocio. ¿Cómo son las queries que quería hacer en tiempo real nuestro cliente? Pues básicamente eran del estilo de cogete todos los coches que están en movimiento, mira a ver si tienen gasolina, mira a ver si no echan en Resort y si hay una gasolina cercana a Resort le mandas una notificación y un link con un cupón de 5 duros de descuento o no. Con solo 2 millones de registros esto tardaba como 15 segundos. Si la tienes que estar tirando todo el tiempo es obvio que no se podía hacer. Con esta arquitectura lo puedes poner para streaming, puedes tener algo solo escuchando y haciéndolo y mandar las notificaciones a Pinae. El núcleo de la información, todos los flujos terminan estando en caja. Hasta las notificaciones simplemente hay productores que están escribiendo en un canal que envía este mensaje y hay consumidores que son los que están especializados en enviarlo. Como veis voy a buena velocidad. Muy bien. Más cosas que son importantes, bueno que la arquitectura capaz no vale para todo, no es una solución universal. Que Kafka y Spare Streaming son nuestras herramientas favoritas, pero tenemos más. Probablemente esa arquitectura se pueda mejorar si quisiéramos hacer más cosas como análisis de datos estilo Lab con Apache Druid por ejemplo. Ya sabes que soy un big fan, y el que no lo sepa, de las bases de datos de grafos y aquí podría tener mucho sentido utilizar el 4J. Y hay cosas como los Kafka Streaming que para algunas operaciones irían genial. Hay una parte final, ¿sabéis todo lo que son los CompatLock? Esto es la bomba. Esto es un nuevo invento de la versión 1.9.0 de Kafka. Y este Kafka es capaz de, si le das una definición de vento, suponer que tenemos el saldo, que uno de los cotas son que nos llega por un tópico, es el edir un usuario y un saldo. Le puedes decir que te los comparte y que te deje el último saldo. Que llegue y diga, ha llegado el usuario A con 5, ha llegado el usuario A con 3, y que cuando haces una query te devuelva que el estado es feliz. Sé que parece que es muy simple, pero a mí este tipo de cosas que me emocionan. Eso, las cervejas y la pizza. Así que, sigamos. Más cosas que son importantes en todo el proceso de Spark y cómo resolvemos las cosas. Piensa en grande que es súper barato. A veces. Pero sobre todo, hay algunos consejos y es olvídate de, que yo soy muy de esto, olvídate de volver a instalar máquinas, olvídate de las herramientas antiguas que te requerían un montón de trabajo. Aquí no hay ningún DevOps. Lo que antes venía a ser administrador del sistema. Lo digo porque su futuro no va con los que siguen estas pautas. Utiliza tecnologías ligeras. Siempre hay que pensar el tipo que escribió hizo la peli de Moneyball, el de béisbol, que era capaz de encontrar en combinación con menos recursos. Acaba de escribir un libro que creo que se llama Lazy. No lo digo más. Ser vagos. Ser vagos que es una... Vagos en el sentido de ahorro de energía. ¿Vale? Pensar en piezas como hemos pensado nosotros cuando estamos utilizando Spark o cuando estamos utilizando Kafka para rápidamente pegar vuestra idea y que no tengáis que ni administrar el Kafka ni si es posible el spam streaming. Si necesitáis una tecnología... Vamos, que no instaléis máquinas, utilizar cloud. Mestrar todo lo que queráis las tecnologías porque el mestizaje... El mestizaje... Bueno, el mestizaje está muy bien. Vale, bueno, aquí hay algunos que me repito. Bueno, y este... Este que tengo por aquí. Servicios de cloud. Es tan fácil coger bloombees o pincetitas y ponerlas a trabajar y el time to market es tan pequeño que en un rato podéis tener cosas tan complicadas como la que os enseñé que por supuesto nos decimos en dos días que nos caminan las máquinas e instalarlas pero esto es de hace mucho tiempo. JIT, containers y Kubernetes. Genial. Antes no he podido decir la palabra Kubernetes en IBM pero ahora sí. Creo, desde hace dos semanas Kubernetes está soportado en bloombees para container. Sí, ¿no? A ver si he leído yo más la noticia o era la piece full y la estiliana. Pero las tres cosas si tienes que bajar si tienes que orquestar son fundamentales. Yo no pruebo ni una sola tecnología que no venga con container. Llevo sin compilar bueno, no sería cierto pero si adoptamos la medida de lo que hay compilados este año y los anteriores este año prácticamente no ha compilado. si no hay un container no lo pruebo y tiene todo el sentido del mundo. Uno de los mejores proyectos que hemos hecho este año que también tenía padre y tenía un montón de tecnologías básicamente la gente al entrar al proyecto era hacer un JIT clone se bajaba los los lo que hacíamos un lo que literalmente estaba en el partido con todas las piezas. Para subir una producción era exactamente lo mismo. Lo subías al servidor o a la nube a donde tuvieran que ir y funcionaba. Eso se me ha ido a ver. Bueno, escoger el mejor lenguaje y si los tenéis que mezclar también excepto Java vamos a que quieras perder el tiempo haciendo que el compilador funcione y el compilador funcione y todas esas cosas utilizarlo porque me parece que es una de las cosas más valiosas y más tontas que se han creado por cierto DSX y esto tampoco suponería que desde ayer se puede bajar en container y ejecutar en local. Esto también os pido confirmación porque yo veo los Twitter en diagonal y mira que es difícil leer un Twitter mira que hay poca información pero soy capaz de leer y de abonar un Twitter lo podéis probar incluso sin tenerlo online. Más cosas ya está he sido rápido se nota que me presiono las cervezas. Bueno se me ha olvidado poner aquí una línea pero como ha venido mi jefe lo voy a decir que estamos contratando que lo sepáis si alguno ha venido con su jefe que se haga algo loco y dirá voy a ser ahora cuanto más o si no ahí tiene el correo que no lo anote ahora muy descarado y que sepáis que todas mis charlas que los que ya habéis visto alguna mía tienen garantía de por vida que significa que podéis preguntar no solo ahora que probablemente estéis pensando en las pizzas o en lo que sea sino que hasta que yo me muera que yo creo que significa life time os intentaré contestar y ya está nunca nunca de una charla tan corta una serie de preguntas que soy el amigo de los libros aquí es ¿meida hora? ¿meida hora? normalmente es que no lo explico que sea meida hora ¿queréis alguna pregunta? Alvaro quería un libro así que haz una pregunta rápida y te doy un libro pero buena ¿cuántos tipos son las pizzas? bueno ahora tengo a Rubio hay 32 no tenéis ninguna pregunta podemos seguir hablando luego lo que estamos contactando es de verdad seguro que tenéis alguna pregunta gracias